A todos los chicos de A Mi Estilo, los invito el 14 de febrero aquí al Centro de Convenciones Bianca, que queda en Avenida Grau 135 Barranco, pasando la primera cuadrita de Osma a la izquierda, y en vez de seguir a la izquierda se van a la derecha, y ahí estamos esperándolos con los brazos abiertos. Vengan, porque lo vamos a disfrutar, lo vamos a pasar muy bien. Cuando tengas que partir, quiero que sepas, que estaré pensando en ti todos mis días.